Me gusta que esté Mariana acá, pero siempre trae cosas, me gusta chusmear un poquito. Y ahora se viene bien argentino. Bien argentino. Y aparte, ¿sabés qué? Jorge Lalo, la tenemos a Gina Casinelli este año, que es nuestra cronista de verano, que el año pasado fue protagonista de este espectáculo. O sea que entra con ventaja al ensayo general porque ella conoce, así viste, las cosas de Iri Pino, de Ángel Carabajal, que es el productor de este espectáculo, y que viene renovado este año porque vuelve Coqui a hacer temporada en Córdoba. Un detalle que no me parece menor porque Coqui es una cantante cordobesa muy querida que tomó mucha repercusión nacional e internacional y tenerla en Carlos Paz todas las noches haciendo temporada me parece interesantísimo. Así que vamos porque están ahí calentando motores, ya no falta nada para un espectáculo que combina danza, folclore, música tropical, de todo. Gina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Con quién estás? Hola Mariana, hola equipo, ¿cómo están? Estoy en el ensayo de Bien Argentino. Bueno, debo decir que siento un poco de nostalgia porque me tocaba estar acá encima de este escenario haciendo América Show y sentí una lagrimita ahí, abrazando a los compañeros, pero bueno, ahora me toca estar desde otro lado y disfrutando también, acompañándolos. Acá tenemos a Ángel Carabajal, el gran director. Ángel, nos estamos metiendo en algo muy íntimo. Chá, que estás en lo íntimo, en lo íntimo del show. Me da la gana de llamar a Ángel Tremendo, no puedo creer. Chicos, chicos, escuchen, escuchen. A ver. Estamos en vivo para el 12. ¡Bienvenido! Pero además, les cuento, bueno, la mayoría sabe, Gina ha sido una de nuestras, es una de nuestras integrantes. Así que les vamos a mostrar un poco de lo que se canta, pero después la vamos a hacer bailar a Gina, que también es parte del show. Claro que sí, los estuve acompañando durante toda la gira, así que estuvo bárbara. Quiero saber ahora todas las novedades. Coqui, tremenda tu presencia acá en Viena Argentino, mi amor, qué hermosa que estás. Estoy feliz, alucinada, piel de gallina en todo el cuerpo. No puedo creerlo porque además hoy nos enteramos de sorpresas que tenía Ángel para el espectáculo. Hay unas voces, unos videos, unas cosas increíbles. No se pueden perder este espectáculo. Miren lo que es este lugar, la puesta en escena, la iluminación, los talentos, las voces, no lo puedo creer. Las Vegas, un poroto, así te lo digo. Pero es de verdad, ¿eh? Mirá quién lo dice, vos estuviste por todos lados. Estuve hace poquito y no puedo creer la puesta que te mandaste, Ángel. No lo puedo creer. Así que, qué bueno que me... ¡Es brutal! Es tremendo. Este es un equipo hermoso, chicos. Yo lo viví desde adentro y lo puedo decir. Es realmente así lo que se ve. Mucha buena energía. Marcelo Iripino, el rey de la buena energía. Bueno, un placer estar con ustedes. Yo estoy más que feliz, como dijo Coqui. Bueno, es el sexto año de Viena Argentino, no se puede creer. Y bueno, nos volvimos con la Coqui de Miami para hacer Viena Argentino con todo. Porque teníamos que estar... Nos pagan en dólares. Yo me los traje a los dos de Estados Unidos. A los dos me los traje. Así que somos importados ahora. Este... Pero estamos muy contentos. La verdad que lo que decía Coqui recién, es una gran familia de amigos, de compañeros. La verdad que yo estoy muy contentos. Ya estamos sin voz porque estamos ensayando de temprano. Pero le estamos metiendo garra porque estamos... Falta poquito. Falta poquitito. Y tenemos la camiseta repuesta de Viena Argentino. Estamos muy, muy, muy felices. Recalentando las voces. Estamos a full. Así que contentos. Mirá lo que es esto. Tremendo equipo. No puede faltar el humor en este show. No, no puede faltar. Lo tenemos a Saúl Showman, quien ganó el año pasado en la revelación del humor. El premio Carlos al Mejor Humorista. Así es. Bueno, ¿cómo estás, Inda? Que somos... Bueno, hicimos un sketch juntos también nosotros. Así que ellos llegaron de Miami. Yo recién llego de Orlando. De mi tío Orlando, que tiene una casita cantante. Así que con mucha alegría estamos viviendo esta temporada que se viene. Con artistas nuevos que se suman a este espectáculo. La verdad que con mucha alegría. Muy feliz. Estoy emocionado. No puedo hablar, chicos. Hablábamos con Saúl que no podemos creer desde aquel bien argentino que arrancó hace un par de años en Carlos Paz, que fue una novedad. Y que decimos, no nos dimos cuenta en qué momento empezó a crecer de esta manera. Porque hoy tenemos una apuesta escenotécnica de nivel internacional, literalmente. Entonces estamos felices de mostrarle a todo nuestro público un show renovado, un show fresco. Renovado. Renovado. Yo siento que bien argentino este año sale campeón como argentino. ¡Argentina! 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 ¿Querés que te haga escuchar? Mariana, Mariana, ¿te quieren hacer una pregunta? A ver. Sí. Para Coqui. ¿Cómo andan? Mariana, ¿te escuchamos? Contanos qué vas a cantar. Anticipanos algo, por favor, para Telenoche. ¿Qué canción te vamos a escuchar? ¿Va a ser una balada? ¿Va a ser un bolero? ¿Va a ser algo más movido? ¿Qué cantás este año? ¿Qué va a cantar Coqui este año? ¿Qué va a cantar Coqui? ¿Alguna algo que puedas adelantar? Lo mira Ángel como si no pudiera decir nada. Y diga que cuente algo. ¿Qué pasa? Que esto hay que venir a verlo. Un adelantito, por favor, adelantame. Vamos a pedir al pianista que me haga el tono. Ay, no. ¿Sí? Es completo esto. Esto es completo. Esto es todo en vivo, chicos. Sí. Puede ser un poquito de teclado para que haga Coqui su tema del mic folclórico para el 12 esto. ¿Puede ser? A ver, qué lindo adelanto. Tremendo. En exclusiva para el 12, Coqui Ramírez. A ver. Ahí vamos, ahí vamos. La te tiene que... Vamos. Esto es en vivo, chicos. Vamos a poner emotivos. Saúl. No, tranquila, tranquila. ¿Se escucha? Sí. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¡Ay, no, basta, Gina! ¡Basta, Gina! ¡Basta! A mí me parece que basta. No, que lo vengan a ver, estamos acá en Carlos Paz, en el Espacio Mónaco y a partir del 2 estrenamos y todos los cordobeses están invitados a través del 12 que ven. Claro que sí, claro que sí, el 2 de enero. Lina. ¿Nos vamos a despedir con algo? ¿Nos vamos a despedir con algo? Escucha, escucha. A ver. Porque somos... Porque somos... ¡Bien argentinos! Bueno, muy bien, ahí entonces desde el 2 de enero en Espacio Mónaco. Un espectáculo para toda la familia que ha sido multipremiado en los premios Carlos en los años anteriores. Una propuesta linda, familiar, para escuchar música de toda América Latina. Vamos, quiere que vayamos una noche, todo el equipo de Telenote. Me suma. ¿Cómo lo ven? Nos vamos de acá, nos vamos a... Esa es la segunda función. ¿Cuándo empieza? Sí, 2 de enero arrancamos. ¿Cuándo es 2 de enero? Y es el lunes. El lunes. El lunes. El martes, vamos. Bueno, bueno. No digo el lunes, el martes. Bueno, los dejemos que calienten un poco.